Hoy vamos a ver distintos peinados, en coletas, recogidos, con distintos adornos Vamos a comenzar a hacer la trenza y vamos a ir cogiendo secciones y haciendo coletas Yo lo voy a empezar desde la parte superior hasta la nuca Podéis hacerlo en recto como lo voy a hacer yo, podéis hacerlo de lado, comenzando más abajo Una vez que tenemos todas las coletas, comenzamos con la primera Dividimos en dos, pasamos por debajo de la siguiente y colocamos otra goma Cogemos la siguiente, pasamos por debajo de la anterior y colocamos otra goma Otra vez, dividimos en dos, pasamos por debajo Y vamos a hacer una coleta, pero uniendo primero con la mitad de la siguiente coleta De nuevo, dividimos en dos, pasamos por debajo y vamos a coger la otra mitad de esa coleta Ahora dividimos en dos y vamos a unirla con la coleta entera Vosotros vais mirando donde os encaja mejor colocar la coleta En este caso la unimos también con la coleta entera Y a la última también, con la coleta entera, la unimos Y ahora vamos a ir dividiendo Y como no tenemos coletas para unir, pues hacemos una coleta Volvemos a pasar por debajo otra coleta y así hasta hacerla entera Lo que vamos a hacer en esta primera opción es ir deshaciéndola poco a poco Para no perder tanta largura del cabello Vamos poquito a poco abriendo las coletas Y esta sería la primera opción Para la segunda lo que vamos a ir haciendo es apretar las gomas Entonces queda un poquito más encogida Para la siguiente, tal cual tenemos el cabello Lo que vamos a hacer es recogerlo En este caso lo voy a poner de lado Si no queremos llevar ningún adorno lo dejamos tal cual Y si no, por ejemplo, en este caso le he puesto un tocado en la parte superior Para la siguiente, unos alfileres de punta blanca Y para la otra opción voy a colocar, para que se vea desde el frontal, unas flores Y ya para la última opción lo que vamos a hacer es ir entrelazando esta trenza que nos ha quedado entre los huecos de las coletas anteriores Lo podemos dejar así tal cual Hoy en mi caso lo voy a subir un poco más de lado Y en este caso no he puesto ningún adorno Ya sabéis que si queréis ver más vídeos, clicáis arriba ¡Hasta pronto!